buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta quiero estar por aquí hoy aquí vamos a estar reaccionando a devoy chile 2022 ya que me han metido en este mundillo del reality pidiendo reacciona este reacciona este reacciona este y bueno en este momento le toca el turno a paulo sievele con estrechez del corazón es cover de los prisioneros así que creo que todavía no le dice presión tengo varios vídeos de los prisioneros en el canal si lo quieren ver está en la lista de reproducción de que se llama los prisioneros tengo varios temas de los prisioneros hecha en reacción así que pero creo que este todavía no lo dice así que sin más vueltas y más palabras espero que le guste si le gusta me gusta si no no me gustas un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón a este pequeño canal y si quieren que haga alguna razón o algo por estilo con este reality si tienen algún algún cantante preferido quiere que reaccionó una canción me lo dejo en los comentarios por favor que en su momento en su respectivo tiempo la estaré haciendo porque tengo varios temas ya hechos vaya ya varios pedidos para hacer así que sin más vueltas y más palabras espero que le guste allá vamos pon de play ya vamos en un segundo ahora sí lo que se ve Trabajo. Trabajo. El corazón. No me digas de odios y traiciones. ¿Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor? Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y traiciones. Estás llorando y no haces nada. Por comprender a nadie. Excepto a ti. Oye, no voy a aguantar. Tú no puedes demostrar. Oye, no voy a aguantar. Este hechece el corazón. No oscuras porque sí. No quieres borrar cada momento. La felicidad no tienes por qué incinerarla. Junto al sentimiento. No te pido nada más. Una que sepamos todos, ¿no? ¿Qué valor es este amor? Que lo guardes en un libro y lo atesores. Cerca de tu corazón. Tu sabes cuánto se ha querido. Has abrazado lo mismo que yo. Estrechece el corazón. Egoísmo. Estreche ese razón. No me miras. Oye, no voy a aguantar. Estreche ese corazón. América. Cántalo a tu amigo. Como dice. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Estreche ese corazón. Estreche ese corazón. Una que conozcamos todos Si no me equivoco, tengo razón a este tema Si mal no me acuerdo, porque tengo una memoria de mierda Eso es lo que pasa Tipo, una que sepamos todos Es una forma de decir Todos conocen a los prisioneros Tengo varios temas, ya los prisioneros Y los prisioneros eran, son, eran y got Got, así que Primero, a lo que tengo A lo que referido a lo que es En general la canción, segundo Saben que no hablo En la parte de los videos No peleo tanto contra el copyright Porque bueno, prefiero escuchar Y ver lo que transmite la canción Lo que transmite el cantante y no estar enfrentando la canción O estar interrumpiendo cada dos segundos Tercero Hasta el momento De los que yo ya vi Y que voy haciendo narraciones Y conocí hasta el momento, tanto como Roberto, tanto como Pablo, tanto como Agustín Y en este momento Pablo era, ¿no? Pablo Es el que, más o menos Como dije en el video anterior Que es el que más se animó Una forma de decir Quizá, capaz hay otro video Pero rompió el esquema del melódico Y me gustó más Este show Que tanto el melódico Porque veníamos una línea de melódicos Que veníamos escuchando Melódico, 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 melódico Y este se animó más Ha puesto cinco más Porque tipo, vamos Y puso la voz a otra escala Puso la voz a la garganta A saltar A cantar A interpretar de distinta manera Ha puesto cinco más Es hasta el momento Que vos decís Bueno, si jugó Porque después venimos Por el melódico lineal Que nos quedamos Una forma de decir No exigir el cuerpo No exigir la garganta No exigir los pulmones Si dirán Este pelotudo No sabe nada de música Y mirá lo que está diciendo Si, pero Es un show Así que Espero que les haya gustado Gente Si quieren más relaciones Como esta Por favor Un me gusta Un no me gusta Un comentario Una suscripción Por favor Que ayuda un montón Y ayúdenme a crecer Este pequeño canal Y que estamos Que estamos todos juntos Ya que vengo diciendo De que siempre lo dije Este canal Es 75% Pueblo chileno Así que Por favor Ustedes que están ahí Que pasan por el canal Y les gusta este material Por favor Suscríbanse Porque Prácticamente Si revisan la lista Toda la lista De reproducciones que tengo El 75% Es música chilena Así que Por favor No suscripense Hasta luego gente Besos y abrazos